Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagran, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Battle Pitch Y bueno, estamos recién empezando, así que no esperamos mucho Hay como humo aquí en este territorio, hay que ir a ver Ok, puedo mover Puedo mover a todos, o sea, puedo seleccionar a cada uno Ahora, no puedo, no puedo mover todos juntos, no me deja, o sea, no es una opción que se puede hacer Ni con control, ni con nada, o sea, lo mejor es ir moviéndolos de a uno Y voy a cubrir ese espacio Ahora, este va a cubrir un espacio también así Y este va a cubrir un espacio también así Ahí hay guardianes, de la corona Entonces, vamos a escuchar más que todo lo que dicen, lo que dicen, que es lo que más me interesa Allá tengo que llegar, así que voy a ponerme como mirando para allá un poco Y me gusta la modalidad de moverme, o sea, siento que no te la hace como tan difícil como que te dice, ok, muévete Y acá te dan una perspectiva de primera persona, o tercera persona, mejor dicho De acá... Ese es el turno de nosotros, acá están ellos Y voy a llegar para allá, obviamente Y vamos a llegar para allá Y vamos a llegar Mirando para allá Ahora Todavía creo que Estamos demasiado lejos del Objetivo, me parece Ahora, no quiero No quiero acercarme demasiado Pareciera que el punto de control es Ahí Así que voy a Llegar al punto de control Entonces, nos van a atacar, dicen, hail the queen y una banda Vamos a pasar nuestra esa mierda Pero no me entrenaste para echarme para atrás Me entrenaste como para luchar Ok Cuando el combate empieza Hay distintas formas de combatir Ahora Puedo atacarlo así Que le pego un combo así como a lo... ¿Cómo se llama? A lo transformer Y lo nockee Ok Y acá se acerque el otro Acuérdense que este Es la preparación del juego, ¿ah? Y dio bastante No sé si bastante Pero hirió un poco mi defensa Attack ¿Alcanzo o no llego? Múltiples Múltiples objetivos ¿Podré atacar o siempre ya dentro de su movimiento? Disparar O sea, puedo moverme y atacar Ahí le bajé la defensa y lo dejé bastante cagón Perdió evasión Claramente Y... Puedo pegarle al otro Pero prefiero matar al que está allá Este soy yo, ¿ah? El otro son obviamente parte del del crew El uno es mi... Es mi entrenador Y el otro es una chica que... Pertenece a la facción Entonces no llegué a destruirlo ¿Se le infligió daño crítico? Logro This is for the structure Dice Voy a atacar a este tipo Que está todavía vivo Logro Kick O sea, patearlo en la cabeza Ok, ese es el nuevo logro que tengo El tipo todavía sigue vivo Así que hay que echarlo para abajo Definitivamente Ahora... Mi armadura está en mala forma Dice Vamos a atacar a este tipo Como les digo Vamos a intentar Podría atacarlo, supongo ¿No? Voy a atacar a este tipo Como... Tu, 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 tu De ahí quedó Creo Fue eliminado, pareciera Turno al enemigo No me digas que se va a esconder, bro No Ah, sí tomo defensa Le agredieron bastante fuerte Eso es lo que dice No voy a reservarme a nada Porque no me quiero reservar a nada Voy a matarlo Definitivamente Atacaré Alfa strike Otro logro Pues ahí va a haber mucha conversación Y chachara que yo lo voy a evitar Esto es solo el comienzo Sígueme Recuerden su entrenamiento Podría ponerse pereagudo De aquí en adelante Pues nos vamos a mover Entonces Veamos Voy a mover primero al capitán Porque creo que es el más importante Después a la chica Y nosotros vamos a ir atrás Nuevamente Lo mismo Sprint Se me sale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace? Ahora Por allá Ah Nada que ver Deberíamos seguir Para allá La cagamos Bueno Hay que mirar mejor las cosas Porque nos equivocamos Nos equivocamos No se equivocamos Bien Bien Mal Ok Enemigos Al acecho Vale Vamos a tener que pasar turnos Porque La idea sería llegar juntos Ahora El comandante Está bastante atrás Ahora Podré Hacer target A estas cosas No creo Acá va Atacar A quien Sprays Vehículos Ok Estamos siendo bombardeados Atacados Voy a ser Más Uno Menos Uno No Voy a atacar O sea No No Puedo Dejar De atacar No Fue fácil Ahora Voy a reservarme A ver si avanzan Puedo aumentar A avanzar Sí A avanzar Que Me llegaron Ataques A mí Creo O sea No a mí Sino a mi amiga Pero Voy a moverme Aquí A la mierda Con los árboles Lo vamos a atacar Bueno Siento que mis armas No son tan potentes Como las de ellas Es lo que siento Y van a volver a avanzar Pero El comandante No está avanzando Ok No me hizo mucho Me hizo muy poco Ese es el Skull Liquísimo Viste Ataca Daño mínimo Esa Decía O sea Dijo ¿No? Me atacaron Nuevamente Ahora A él Lo quiere mover Así que Muévete Hermano Por favor No te quedes atrás Tal vez Estás un poco atrás Pero no quiere decir Que no puedas disparar Por esa mierda Mira Mira esos ataques Son más fuertes Que los Ahora Podríamos Seguir avanzando Tengo un enemigo Ahí Si no me equivoco Eh Sí Pero no lo puedo ver Así que Ahora bien No te quedes atrás No te quedas 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 Ahí se ve. Recién. Se acercó recién. Ataque. No me hizo nada. Nada de preocuparse. Nada de nada. Daño mínimo. No. Necesitamos movernos. Ahora, los gráficos dentro del juego no me parecen nada del otro mundo. Absolutamente nada del otro mundo. La temática me parece, por el momento, decente. No me parece como tampoco extraordinaria. Por el momento creo que es un juego decente de jugar. O sea, es un juego que, la verdad, yo creo que lo vas a pasar bien. No creo que te aburras ni cagando. No te vas a aburrir. No creo que te aburras. Pero tiene mucho texto, ¿eh? Es como un tipo de StarCraft de robots. Pero todavía no hemos visto en la otra parte. O sea, leer tantos diálogos, puta, es demasiado. Eso sí, no me parece. Es demasiado. Deberían poner diálogo con voces, ¿entiendes? Yo creo que ahí se equivocaron un poco. O sea, dice que debería seguir sus instrucciones, la tipa que está allá, y que debería entregarse a la Lady Malur, que es como la reina. Eso es lo que dice. Me pegué. Se cayó, pero no lo maté. Simple y llanamente lo noqué. Es lo único que dice. Ahora, ellos van a atacar de infinitivamente de vuelta. O sea... Y van a... Ahora me protegió esta cuestión. Así que evadí un poco los ataques. Ah, todavía está pensando. Todavía es otro turno. Se está acercando bastante a atacarme a mí. Ojo. O sea, pues voy a tener que derribar uno sí o sí. O sea, todos focalizan el ataque en uno. Me voy a poner acá. Y debería focalizar el ataque en esto. Ahora. No le llegó al 100% a los ataques porque está claramente en la tierra. Y eso va a ser bastante realista el juego, en serio. Me gusta bastante eso. Que sea tan realista. Le hice daño. Pero no tanto daño. Daño crítico hice. Ahora no me están dejando atacar con este personaje. Se volvió a parar el robot. Y acá la vista se nubló. ¿Por qué? No sé. Puede ser un fallo el juego, tal vez. Una transmisión que viene ahora. Atención, ciudadanos de Cormadir 6. Este es el señor Santiago Espinosa. El apoyo unánimo de las casas fundadas. He asumido control de la orden de Ordena Ordena. Te deseo de permanecer calmo y de permanecer en la puerta del otro lado. Soy invencible, claro. Todos los unidades hostiles. Están abajo y tienes mi juventud de que no te vas a hacer mal. Resiste y te vas a ser heridos. Dicen que nos rindamos y que no vamos a ser heridos. Eso es lo que dicen. Yo todavía no me rindo ni cagando. Así que... Voy a atacar acá. Le di, dice que le dio su vida y todo. Y ahora, ¿cómo se atreve a hacer lo que está haciendo? Es... Ok... Demasiado calor en sus armas, dice. Eso lo hace también bacán. Me parece bacán ese estilo que tiene, ¿eh? Hicieron un... O sea, cometieron realmente un error... Garrafal, eso es lo que dice. Ahora, no puedo moverme, no puedo hacer absolutamente nada. Así que lo único que tengo es... Como que, ¿qué es eso? Eso es para moverme. Pero prefiero disparar. Como que las armas se sobrecalentaron. Las de la chica. Y el otro saltado se está yendo. Que gay. Entonces, la única forma de bajar el calor de lo que está sucediendo con su armadura. O con su, obviamente, estructura metálica. Acá sale lo que me ha herido, que es el brazo. Es... ¿A quién puedo atacar? No puedo atacar allá ni cagando. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. No, no puedo hacer nada. Así que voy a ponerme con escudo nada más. Ah, y vi el turno. Ok. Ahí está avanzando. Está avanzando nuevamente. Ahora, ¿por qué se escapó y volvió? No sé. Mi armadura está todavía sólida. Dice que su armadura todavía sigue sólida. Ahora, este ya está sobrecalentado, así que no me conviene para nada hacer algo. Porque voy a causar que se pueda morir. Esto indica, lo rojo indica, sobrecalentamiento del arma. Así que prefiero no atacar. Con ella, por lo menos. Esperar un turno no me va a matar. No lo reviento. Me dice que tengo que llegar a la nave. En mi trono, en el mismo día. Tienes mi atención. ¿Qué me está marcando? Me está marcando esta zona de acá. Tengo que fijarme siempre donde me marca. Porque, si no, va a ser un tiempo perdido. Y ahí, ahí, bueno. No me ha hecho nada. No me ha hecho nada. Tienes mi atención. Estoy en la zona. Todavía sigue bajando un poco el calor de la... ¿Llegaría a disparar ya? Ah, sí, fíjate. Ahora, no le pegué nada. Una mierda. Voy a reservarle. Si ataca, a mí ya suele calentar. Voy a ponerle como por acá, yo creo. Por lo que veo, hasta el momento, estos no suden de nivel. Estas, estos... Estos titanes. Lo reventé. Ahora... Turro del enemigo. Falló. Qué mierda. No llego a pegarle. Le digo loud and clear. Copy that. Me da poder, ahorita, porque necesito mover. Neutralizing threat. Puedo disparar? No, no. No quedó vehículo. No quedó vehículo. Necesito ir allá. Ya. Ahí no te dano. Reserva. Uh oh. El chico ha brechado mi armadura. Nada de... Nada de reservar. No debería disparar, pero voy a disparar. No, no quiere ver. Bien. Es bastante grande, la verdad. Estoy sobrecalentada, así que... Por eso les dije, no debería disparar, vamos, que sea sobrecalentada. Pero necesitaba hacer algo contra él. Ah, fíjense eso. Puedo seleccionar dónde dañar más. Yo creo que la pierna, ¿no? No me había dado cuenta de eso. No me había dado cuenta de eso. Logro. Le reventé la pierna, supuestamente. No debería poder pararse. Y arriba hay algo. Ahora... Él... Yo creo que voy a encargarme de esa torre. La verdad, en serio. No. El otro tipo no debería poder moverse. Ahora voy a moverla solamente a un lugar. Pero no voy a atacar. No voy a atacar. Voy a reservarme el derecho a atacar. Tiene que bajar el calor de su armadura. La otra pierna, vamos por la otra pierna. Ya no tiene piernas, ¿no? ¿Se paró? ¿Con cuánto? ¿Con qué piernas van? Ah, el brazo. Esta que arde, no puedo hacer nada. Daño mínimo. Acá. Acá. Ataco. Ataque y dirigido. Este tipo se viene acercando. Es girante. ¿A dónde está? Ah, acá. Engage. No puedo hacerle un ataque... No puedo hacerle un ataque de... De disparos. Pero puedo hacerle un ataque... Eh, no. Pero puedo hacerle un ataque... De físico. ¿Me hice algo o no? No, lo evadió, weah. Ah, pero lo no es que. Estoy escuchando. Descansa. No necesito... Que descanse. No necesito. Pilote incapacitado. ¿Está vivo todavía? Sí, está vivo. A ver. O no. No, no está vivo, weah. No necesito. No necesito. Ella es la reina. Tan agradecida por lo que hizo. Tan agradecida por lo que hicimos. No me olvides. ¡René de ellos! Mejoriz. Está supercalentado. Colores. Oh, fuck. Bien, llegaron más soldados. Misión sucedida... Sucesa... ...sucesa... Complita. o o o bien o 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